Muy buenas tardes, en este momento me encuentro en los 16 años de una de las ex quinceañeras del año pasado. Estamos hablando de Xiomara, si me permiten las cámaras, vamos a buscarlo a su papá, ¿listo? Aquí nos encontramos con el papá de Xiomara, algo hermoso para su hija en esta noche de sus 16 años. Bueno, que la pasen muy bien, están todos sus amigos, sus compañeras, para ella es todo esto. Si bien es cierto, el año pasado fueron sus quince con sagitario mismo, esta noche algo similar a los quince años del año pasado. De reflejo del año pasado, un poco más relajado, sí, un poco más tranquilo porque el año pasado un correteo de los mil demores. Ella es la mamá de Xiomara, la mamá de Fabricio y de Pablo de Xiomara. Algo hermoso para los cumpleañeros de esta noche junto a Sagitario TV. Decirle que se diviertan junto con sus amigos y que la pasen bien, que la vienes para ellos, que disfruten. Y por supuesto festejando los 16 años de una hermosa quinceañera, es quinceañera de Sagitario Evento. Estamos hablando de Xiomara. El año pasado fueron los 15 años con Sagitario. Y esta noche de sus 16 con Sagitario. Espectacular fiesta. Gracias, muchas gracias. Contenta de tenerlos aquí todos los años. Sí, ¿cómo la está pasando hasta el momento? Full, full, súper la estoy pasando con ustedes. ¿Hasta qué hora nos quedamos? Hasta el otro día. Quiero que le mandes un saludo y un besito a la gente de Sagitario TV. Un saludo y un besito a Sagitario. Aquí lo tenemos también a los paracaídas en un programa por ahí de Santa Cruz. Si me permites por acá. Él es uno de los metiches de la fiesta. Vivo, estamos pendejando a una de las fiestas con Sagitario en el equipo número 2. Saludos para la gente de Sagitario TV. Oye, un saludo para toda la gente de Sagitario. Como siempre, los paracaídas están de río y presentes en las mejores fiestas de Santa Cruz. Y obviamente haciendo un poquito de joda. Oye, decime, por favor, ¿por qué siempre te chimajas a la fiesta si no sos invitado? Porque ese es nuestro papel, somos paracaídas. Ni modo, vamos a disculpar a todas las personas. Ni modo, así somos paracaídas acá, en donde menos, menos estás invitado. A todas las chicas que siempre hacen fiestas con Sagitario, decirle que muy pronto voy a estar en tu fiesta. Muy pronto para toda la gente que se anime con Sagitario evento, ahí vamos a hacerlo para acá y está de río y le vamos a caer. Y si bien es cierto, Xiomara cumple 16 años, pero también tenemos al segundo cumpleañero, que es esta noche. Aquí lo tenemos a Fabricio, decirle a toda la gente de Sagitario TV, ¿cómo lo está pasando hasta el momento con Sagitario del equipo 2? Bueno, la estamos pasando full con todos mis amigos, con todos sus amigos de Xiomara. Estamos pasando full, esta gente lo olvidada. ¿En especial está tu enamorada por ahí? La dejé durmiendo. Por favor, mandale un saludo a la gente de Sagitario TV. Bueno, muy bien, muchos saludos a la gente de Sagitario. Un full equipo, full sonido, full animación, full todo. Y a la gente que no vino, ¿qué le querés decir? Que te pierda, que se la perdió. ¡Gracias!